Hola, mi nombre es Ana Karina y bienvenidos a A Pisces Journal, mi canal de vlogs. Desde hace mucho tiempo estaba debatiendo en si debía abrir un segundo canal o no cuando aún estoy batallando con el primero pero la verdad es que me gusta grabar mi día a día y quería tener una especie de diario para poder documentar mi vida y también es que tenía un montón de vlogs acumulados que no había subido en el canal principal porque siento que no van con la temática, mis videos allá tienen mucha más preparación y la verdad es que aquí quiero una vibra totalmente distinta así que bueno bienvenidos a A Pisces Journal así faltó un dulcito, cara amiga hace falta una tortita, un dulcito con dulce. Gracias por ver los que decías. Me ayudó a añadir un subjet por laware plaza y me gustó unéré muy aquarium. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Like! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! Bueno, ya es domingo y aquí pensando que tengo que hacer un montón de cosas Ahorita estaba haciendo una prueba de inglés Y también tengo que hacer para mañana Tarea que tengo trazada que no hice esta semana Tengo que hacer un pantalón Aquí pensando que ya es domingo y se supone que este vlog iba a ser un vlog productivo Y yo esta semana no hice muchas cosas productivas De las cosas que debí haber hecho, incluyendo tareas Sí, bueno, pésimo manejo del tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!